¿Cómo están amigos? ¿Han tenido la oportunidad de jugar un campeonato deportivo con un marcador que cuente sus goles? Ahora es posible Quiero presentarles nuestro nuevo producto los marcadores deportivos microdef controlados por tablet Les vamos a hacer una breve demostración Vamos a cambiar el nombre de los equipos daremos inicio al partido y ya notaremos algunos goles Se pueden controlar hasta 100 metros de distancia y contamos con modelos para fútbol, básquet y bowling en medidas que van desde metro 20 hasta 2 metros y medio de longitud ideales para coliseos municipales, universidades, institutos, colegios o cualquier campo deportivo que desee llevar la experiencia a otro nivel Somos Microdef 12 años creando tecnología electrónica para el Perú y Latinoamérica Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!